Se puede estar rodeado de gente y estar solo, ¿verdad? La soledad buscada no es soledad. La distancia no la hacen los kilómetros, la hacen las personas. Es un tema. A veces está muy alegre por fuera, pero triste por dentro, como los payasos. Hay gente que es muy rica y que en realidad son muy pobres. Las cosas importantes en la vida no se compran con dinero. Hay gente joven con más de 60 años y gente vieja de 18. Quieras que no. Los latinos solemos ser más pasionales y desenfadados que los del norte, que siempre son más fríos. Son cosas de las que te pispas. En España la envidia es el deporte nacional, pero la comida española es la más variada. La fogada, la paella, el gazpacho... ¿Y la italiana, sobre todo la pasta, que se puede preparar de mil maneras? Los espaguetis. Espaguetis. Ravioli. Ravioli. Tortellini. Tortellini. La città. La città. La città. Gracias por ver el video.